Con un podio, firma un autógrafo, Alfonso, felicitaciones. Con un lindo trabajo a lo largo de todo el fin de semana, se concreta con este podio. Sí, la verdad que muy contento, agradecido a todo el equipo de este edad, Ulisse, Armelini, arriba por los motores, a todo mi sponsor. Y bueno, la verdad que un gran fin de semana. Faltó poquito para hacer la pole, faltó poquito para ganar. Nos faltó siempre un poquitito, pero bueno, más que contento. ¿Cómo fue esa pelea allí en el liderazgo, en la punta, con Andy Hacos casi en el vuelta a vuelta? No, no, la verdad que él en la parte de trabada, de tracción, estaba un poquito mejor que nosotros. Nosotros éramos un poquito mejor en lo rápido. Pero bueno, eran las diferencias de los autos. Y bueno, lo corrimos, hicimos todo lo que pudimos. Fui a fondo, al límite, toda la vuelta. Y bueno, no se nos dio, pero estamos con un buen potencial para la próxima. Felicitaciones por el gran trabajo. Muchas gracias.